... Bienvenidos al Congreso Internacional de Innovación Educativa para el Aprendizaje y la Transformación Social. Sean todos bienvenidos a este acto de inauguración del Congreso Internacional de Innovación Educativa para el Aprendizaje y la Transformación Social. El filósofo y sociólogo Edgar Morán, en su obra La Cabeza Bien Puesta, también llamada El Emilio Contemporáneo, nos plantea la necesidad de una reforma del pensamiento y, por tanto, una reforma de la educación. La Cabeza Bien Puesta Esta mañana nos encontramos con la doctora Paulina Morales, quien es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Paulina, es un gusto poder entrevistarte y quisiera saber por qué surge este congreso. Gracias. Este congreso de innovación educativa surge a raíz de la maestría de innovación educativa. Es una maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación que ha sido muy exitosa. Tenemos alrededor de 150 estudiantes y, como producto de las innovaciones que ellos han desarrollado en el aula, surge este congreso para poderlo transmitir a todas las instituciones educativas. Además, quisiera preguntarte, ¿qué genera este congreso? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que realmente mueve a este congreso? Cuando nosotros empezamos a revisar los proyectos de nuestros alumnos maestrantes y también las innovaciones dadas por nuestras instituciones hermanas, entendamos Fe y Alegría, Colegio San Gabriel, que son obras de la Compañía de Jesús, nos parece oportuno generar un congreso de innovación educativa, que va hermanando también los esfuerzos con estas otras obras de la compañía precisamente para poner en la palestra todas aquellas innovaciones dentro del aula. Es un congreso de tres días en donde tenemos la oportunidad de conocer a distintos ponentes, tanto nacionales como internacionales, que nos hablarán de los nuevos paradigmas innovadores. Y esto va a permitir que el aula definitivamente se transforme de un modelo conductista a un modelo constructivista. A breves rasgos, ¿cuál es la verdadera innovación dentro del aula en este momento? Que el estudiante sea el actor de su aprendizaje. Antes se consideraba que el estudiante era un ente pasivo, donde recibía solamente instrucción o información. Actualmente el estudiante debe ser constructor conjuntamente con el docente de su propio aprendizaje. Y por eso se rompe el paradigma. El paradigma educativo nuevo habla de constructivismo, donde el docente es más bien un andamiaje para permitirle a él descubrir sus verdaderos logros en el aprendizaje. Veo que hay bastantes speakers dentro de este congreso y además todos ellos con una excelente hoja de vida. ¿Nos puedes decir más o menos quiénes son, por qué vinieron, por qué les invitaron? Bueno, cuando nosotros nos hermanamos con estas instituciones de la Compañía de Jesús, sabemos de la trayectoria de la Madre Monserrat del Pozo, que es de la Sagrada Familia del Colegio Nazaret, que así se llama la obra religiosa a la que ella pertenece, y ella está generando un proyecto innovador sobre la creación en el aula de una didáctica basada en las inteligencias múltiples. Estos proyectos desarrollan en el alumno una serie de competencias a través de todas las actividades o retos que se le ponen en el aula. Entonces, yo creo que Monserrat del Pozo es una pionera en los procesos educativos innovadores en el aula. Finalmente, cambiando un poco de tema, tú estás finalizando ya tu periodo de decana como en Ciencias de la Educación, has pasado mucho tiempo en esta facultad. Quisiera saber qué te ha enseñado esta facultad, cuál es tu mensaje para las próximas autoridades y qué vas a hacer a futuro. Bueno, creo que el mayor aprendizaje de llevar el decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación ha sido el servicio. Definitivamente creo que el decanato es la oportunidad para transmitir a todos la posibilidad de generar proyectos, de generar programas, sobre todo en educación. Ser, digamos, llevar el carisma de lo que es el ser más para servir mejor de nuestro fundador se hace realidad en estos cargos. Creo que desde ahora en adelante, ya con este carisma internalizado en mí, voy a llevar lo que se llama el proyecto de profesionalización docente. Es un proyecto que también nos va a permitir a todos aquellos docentes que han entrado por el programa Quiero Ser Maestro, al Ministerio de Educación con nombramientos en las instituciones públicas que aún no tienen el título de licenciatura en educación, poder optar por esta licenciatura aquí en la universidad. Es un proyecto que les va a permitir, a través de su trayectoria docente, homologar cuatro semestres, es decir, ellos entrarían a quinto semestre de educación básica, educación inicial, pedagogía de las artes, pedagogía musical. Y en dos años tendrían su licenciatura. Esas asignaturas y esa carrera se desarrollaría a nivel semipresencial porque son docentes que trabajan. Eso significa que nosotros estaríamos aportando con las generaciones de relevo socialmente hablando. Son nuestros estudiantes a futuro. Y esto debe ser, digamos, un voto de la universidad hacia la sociedad para permitir la calidad educativa. Muchas gracias, Paulina. Te deseamos éxitos en tus próximos proyectos. Y gracias también por haber aportado a la universidad y seguir aportando. Gracias. 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 Gracias.